Héroe y corazón, dos encendias de aire y amor De regazos y maldad, cada talla es de calar Y cada patina de amor, dos marcas de luchador Y descubres el honor No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú